Hola hola amigos y amigas de mi canal, bienvenidos nuevamente, acá yo estoy de regreso con otra receta a petición de una bella suscriptora, Ana Flores, que es la que me ha pedido si yo puedo preparar una deliciosa, es un postre muy delicioso que se llama leche frita, hoy día yo le voy a complacer con esta receta es un riquísimo postre, les voy a mostrar los ingredientes que voy a utilizar, yo voy a utilizar 3 tazas de leche yo tengo ya acá, ya tengo en el fuego en la olla cocinando, tengo 2 tazas y acá tengo esta otra taza que es la que voy a utilizar para deshacer la fécula de maíz que voy a utilizar, tengo, es media taza de fécula de maíz conocida como maicena, yo la tengo acá, tengo media taza de azúcar, es un poquito menos de media taza son 3 onzas de azúcar, voy a utilizar 3 yemas de huevo que tengo acá, voy a utilizar vainilla, un poquito como una mitad de la cucharadita de vainilla, voy, voy a utilizar una rajita de canela y voy a utilizar un poquitito de cáscara de naranja y un poquitito de cáscara de limón, que esta yo se la voy a agregar es a la leche, yo lo voy a hacer así de esta manera, con mucho cuidado porque no quiero que se me vaya, no quiero que se me vaya a ir lo que es lo blanco, esto que le ven acá porque si le metemos esto se lo va a amargar, así de que esta naranja la cáscara la tiene súper delgadita voy a tratar de irla sacando a manera de que yo no quiero sacar lo blanco miren aquí la tengo, esto yo le voy a agregar a la leche que tengo acá miren yo tengo acá 2 tazas, como les dije en total voy a utilizar 3 tazas le voy a agregar la cascarita de la naranja la canela, la raja de canela y le voy a agregar un poquitito de ralladura de limón como les dije solo la cascarita ahí ya está yo la voy a dejar a que hierva mientras esta leche está hirviendo yo voy a continuar con el demás procedimiento ahora voy a continuar voy a colocar acá en este recipiente las 3 yemas de huevo y el azúcar y voy y voy a mezclar la fécula de maíz la voy a resolver en la taza de leche que tengo acá y ahora voy a empezar a batir con este batidor, yo voy a batir estas yemas con el azúcar y ahora voy a empezar a batir con este batidor yo voy a batir estas yemas con el azúcar si tienen uno de esos de varillitas con eso ustedes lo baten hasta que se deshaga un poco y se aclare un poquito el color de las yemas como un aproximado de 2 minutos si no tienen este batidor porque también lo pueden hacer con uno de estos de estos de globito lo pueden hacer también si ustedes no tienen este pero si tienen este batidor es como más práctico miren ahora que ya vemos las yemas con el azúcar miren así como más blanquitas le vamos a colocar la taza de leche que yo tengo acá revuelto con la maicena se lo voy a agregar acá lo voy a batir un poquito más con el batidor para que se le deshagan los grumos de la maicena bueno ahora que ya nos aseguramos que se haya deshecho bien todos los grumitos de la maicena y que se haya incorporado bien con el huevo y el azúcar ahora voy a colocar la leche que ya hirvió la que ustedes vieron que yo tenía acá con la canela y la ralladura de limón y naranja y la voy a ir mezclando mezclando yo la voy a colar y la voy a ir mezclando poco a poco porque como viene caliente y aquí está la maicena no queremos que nos vayan a hacer los grumitos miren aquí quedó la ralladura de limón y de naranja y la canelita se le hace dar un aroma tan rica y un sabor muy delicioso ahora que ya yo ya lo incorporé muy bien ahora lo voy a colocar en la misma en la misma ollita donde yo cocine la leche ahí mismo yo la voy a colocar y miren ahora sí vamos a llevarla al fuego y aquí si no vamos a parar de menear porque recuerden que lleva la maicena y si paramos de menear entonces esto se lo va a hacer unas bolitas así es que vamos más o menos por unos 5 minutos todo dependiendo de la cantidad que estamos preparando es así el tiempo que se va a demorar en cocinarse miren han pasado como 2 minutitos y miren como está ya está espesando vean lo que yo he hecho para que no se nos hagan las pelotitas esos grumitos miren yo le he apagado el fuego bueno miren como yo les dije que cuando empieza a cuajar que le apaguemos el fuego y lo revolvamos hasta que lo tengamos así miren como ustedes lo ven miren está bien suavecita no tiene ningún grumito después que ya lo vemos que ya está así ya todo bien integrado venimos y le volvemos a prender le volvemos a prender el fuego y continuamos miren ya está esto bien rápido o sea yo me ha demorado 4 minutos más o menos miren ya está hirviendo ya está ahora yo le voy a apagar el fuego miren esa es la consistencia que nos tiene que quedar porque como ustedes vean que esto se va a dejar en la nevera para el día de mañana para que coja una buena consistencia para que podamos continuar con el proceso tiene que estar bien durita para que no se nos vaya a derramar pero tampoco tan dura así está perfecta ahora voy a preparar el traste donde yo la voy a colocar ya le voy a mostrar y miren antes de yo colocarla al trastecito donde la voy a poner le voy a agregar miren este cuadrito de mantequilla que es aproximadamente una cucharadita una cucharada esto le va a ayudar a que nos quede más cremosita nos va a quedar más rico y le voy a agregar la vainilla aquí en este momento le voy a agregar al gusto un poquito yo lo voy a agregar le podemos poner media cucharadita si la queremos medir y ya lo voy a mezclar miren este es el moldecito donde yo lo voy a poner miren yo le he untado un poquitito acá de margarina para que no se me vaya a pegar cuando yo la quiera desmoldar miren pero es muy poquitito así bien regadita y ahora miren yo lo voy a colocar miren como me quedó así es como nos tiene que quedar la mezcla voy a coger otra cuchara para no desperdiciarla que no me quede nadita aquí en la ollita bueno miren ahora lo que voy a hacer que con este plástico que yo utilizo de este plástico que utilizamos para la cocina para tapar comida o cualquier cosa miren se le ponemos el plástico así de esta manera y se lo vamos a presionar y se lo vamos así como a pegar esto nos va a ayudar a que no junte encima no vaya a juntar una una nata encima para que nos quede bien suavecito miren lo vamos a apretar un poquito y así de esta manera el plástico no le va a permitir que junte esa telita encima y lo voy a dejar enfriar porque no lo podemos meter así caliente en la nevera porque vamos al refrigerador porque lo vamos a dañar así es de que lo voy a dejar enfriar como por ahí una hora una hora o menos ya cuando lo toquemos y no lo sentamos muy caliente lo ponemos a la nevera bueno ahora voy a continuar ya dejé esto toda la noche lo que es miren lo que vieron que yo preparé ayer que es la la mezcla ahora voy a continuar lo voy a freír y miren lo voy a necesitar es harina y huevo que tengo acá y para después decorar voy a utilizar azúcar y canela que ya lo voy a preparar voy a ver si no se me quiebra porque este moldecito es un poquito hondo yo espero que no se me vaya a quebrar al desmoldarlo no miren miren con facilidad salió por eso nos tenemos que asegurar de que de que esté bien durita con la cantidad que yo le puse de maicena queda perfecta ahora miren yo lo voy a cortar así voy a sacar cuatro y aquí ya con cuidado a que no se nos vaya a quebrar lo vamos a pasar en el harina esto va a ayudar el harina ayuda a que a que amarre y cierre y no cuando hay un momento que se fría no se vaya a derramar la leche miren así y ahora ya se pasa por el huevo ya tengo mi aceite calentando pero me le falta un poquito más de calentar así que voy a esperar un momentito voy a voy a terminar de de pasarlos todos por el harina esto es un postre súper rico de verdad que delicioso leche frita súper rico esta es una receta española pero es muy deliciosa si ustedes lo quieren hacer más pequeño lo quieren hacer cuadraditos los pedazos lo hacen cuadraditos esto es de acuerdo al gusto de acuerdo al molde que nosotros utilizamos donde le ponemos nuestra leche así lo vamos a hacer y miren ahora ya aquí lo pasamos por el huevo y aquí si ya lo voy a llevar yo voy a ver creo que ya es posible que esté caliente tenemos que hacerlo con cuidado para no quebrarlos y así vamos a hacer con todos voy a freír esos dos primero y después voy a colocar los otros dos yo les voy a mostrar como como los tenemos que dejar bien doraditos ahí les muestro el final miren aquí ya están dorando miren como se están poniendo de bonitos miren aquí los vamos los dejamos como nosotros querramos de doraditos aquí miren estos yo los partí los podemos hacer así también pequeños así estos cuadritos miren yo los partí para mostrarles que los podemos hacer del tamaño que nosotros queramos grandes esto yo los estoy haciendo grandecitos y medianos así de que miren ahí los vamos a ir viendo que se nos vayan poniendo bien doraditos porque se tiene que calentar la leche porque ustedes saben como está fría entonces ya con los fritos la leche se va a calentar porque cuando los comamos vamos a ir súper ricos bueno miren ya esta es la última que estoy friando miren como quedó de sabrosa respetitosa se ve miren no se derraman para nada miren que rico como amarra bien la harina con el huevo y miren yo los pongo aquí en papel absorbente para para el aceite miren aquí están todos los todos los que yo hice miren como se ven respetitosa delicioso miren ahora yo le voy a dar el resultado final le voy a a dar el último toquecito que me hace falta así es que mi bella Anita espero que le guste mi receta usted fue la que me la pidió y para todos los que le guste mi receta de leche frita súper rica voy a preparar el azúcar porque yo lo voy a pasar aquí por azúcar y canela le ponemos la canelita esto es rico esto es un postre muy rico porque vean que la canela le da un sabor y un olor delicioso a mi me encanta mucho la canela en los postres es muy rico ahí le ponemos la cantidad de canela que le queramos poner lo que nosotros deseamos le vamos a poner yo le voy a poner más porque yo quiero bastante canela ya mi esposo está aquí solo esperando que yo termine de colocarle la canela para comérselo si me confío no me deja ninguno se los come todos bueno ya teniendo lista teniendo lista ya la canela miren ya solo lo vamos a pasar así ya lo voy a partir para que lo vean como se ve de en medio mmm que huele rica la canela por esa misma razón como encima le ponemos azúcar miren ya las tengo listas miren voy a partir una para que la vean quiero mostrarles miren que delicia mmm llame super delicioso así es que miren mi bella Anita Flores espero que le guste mi receta de leche frita muy delicioso un postre muy exquisito y a todos mis bellos suscriptores que les guste mi receta no olviden compartirlo con sus amigos a lo mejor a ellos también les va a gustar esta receta porque de verdad este postre lo podemos hacer miren cuando tengamos una cena familiar así es que mis bellos amigos gracias por ver mi receta que Dios me los bendiga y nos vemos a la próxima si Dios me lo permite bye besos mmm no 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 no